El tiempo me ha enseñado a no rendirme ante la adversidad. A darlo todo en cada oportunidad y levantarme una y otra vez. El deporte me ha hecho más ágil, más fuerte, más resistencia. Pasé por mucho para llegar aquí. Este es mi momento. Hoy soy el más resistente de ayer.